para todo aquel espía que llevamos dentro también por supuesto hay productos retro como este que está aquí y bueno se trata de bueno primero nos lo consiguió nos prestó alberto que del equipo uno cero quién sabe a qué le andaba tomando fotos no nos quiere decir pero bueno así lo averiguaremos después y hace como unos 10 años estaba a la venta este producto en la tele no era un producto que estaba ahí a la venta pues en la televisión y se trata de una cámara espía o una cámara muy pequeña era como se vendía esta todavía funciona usa una batería triple a y con eso lo que haces es que la enciende de este botón esperas tantito ya aprendió y ahí nos dice cuántas fotografías quedan o cuánta capacidad tiene todavía son 14 fotos y la onda era que estaba así por ejemplo así no me digas medio latina me apuntaba por ahí apretaba el obturador y tomaba la foto no hacía ningún ruido ni nada ella ya no queda ninguna así no está bueno si todavía sirve y yo seguía tomando fotos ahora quiero tuyo tuyo era volverte paparazzi con una cámara y pues así muy pequeña aquí abrías la mirilla o el view finder y el sitio por así pegado al ojo no va a saber nada era para verlo así como más o menos es como ubicar lo que querías tomar oprimidas y tomaba no hacía ningún no hace ningún ruido finalmente confiaba en que todo funcionaría bien y obviamente no tenía un display no aquí no hay un olete nada aquí tiene una entrada usb que lo conectabas a la computadora había que poner un software que no era compatible había que bajar bueno una historia de terror para que pudieras tener unas cuantas fotos con resolución de 640 por 480 más o menos o por ahí vga pero bueno pues esta era la cámara esto era un dispositivo es un dispositivo era me refiero en el tiempo un dispositivo electrónico que hoy cualquier teléfono le da unas 47 vueltas pero finalmente por la tecnología como la conocemos hoy no empezó así empezó de forma distinta y esta es la mini cámara espía tane o tane que nos consiguió aquí alberto del equipo de uno cero y pues eso ya no tiene nada de espía pero era padre no si tomas muchas fotos pero aquella dignos no nos quiere decir el que se dedicaba a sus tiempos mozos hace 10 años pero bueno aquí estás viéndolo por supuesto en uno cero esperamos tus comentarios y también claro esperamos si tienes algún producto retro que no hayamos reseñado porque afortunadamente mucha gente nos comenta tengo tal pero ya no teníamos también nosotros mandarnos un correo y en la forma de contacto y con todo gusto si todo funciona aquí lo recibimos y le hacemos un retro y claro te damos el crédito